Amigos, el día de hoy nos invitaron a degustar un delicioso patlache, tapatáxle o bolín. Aquí como pueden observar, pues apenas lo van a abrir. Está recién, recién salidito, bien calientito. Este tamal es un platillo típico de nuestra huasteca, que se elabora a base de masa, chile guajillo, chile ancho, pollo o carne de puerco, envuelto en hoja de plátano o en hoja de papatla. Se pone a cocer en una vaporera, en un perol, en un traste grande, con suficiente agua. Se coce al vapor y sabe delicioso, amigos. Aquí les compartimos este pequeño video para que vean cómo lo van a abrir, lo van a partir y lo vamos a degustar. Saludos para todos. A ver si es de granta, este no, una polla grande. No, 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 no. No, 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 no. En un próximo video vamos a compartir cómo elaboramos este delicioso manjar. Miren, aquí lo disfruta mi fulje con un entusiasmo que hasta dan ganas de estar disfrutándolo nuevamente. Saludos para todos, amigos. Saludos para todos.